El 14 de abril del 31 se proclama la Segunda República, se nombra presidente a Aniceto Alcalá Zamora y se aprueba la Constitución Republicana del 31. Por primera vez las mujeres tendrán derecho al voto. Se proclama la separación entre el Estado y la Iglesia y la España de las autonomías, con la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña y del País Vasco. A los dos primeros años de la República se los conoce como el Bienio Reformista. El presidente de gobierno es Manuel Azaña. Y en este periodo se realizan importantes reformas, tanto religiosa, en el ejército, reforma laboral, reforma autonómica y reforma agraria. Tras las elecciones de 1933 llega al gobierno el Partido Conservador y se nombra presidente a Alejandro Lerrux. Se frenan las reformas y el gobierno republicano tendrá que hacer frente a revueltas en Asturias y Cataluña. Tras las elecciones del 36 obtiene la victoria el Frente Popular, que es la unión de todos los partidos de izquierda. Se nombra presidente de la República a Manuel Azaña. Y el gobierno del Frente Popular intenta reanudar las reformas. Sin embargo, la situación en las calles se vuelve insostenible. Aumenta la violencia entre los partidarios y los contrarios a la República. Aumenta la represión contra la Iglesia y los asesinatos políticos, como por ejemplo el de José Calvo Sotelo, representante de los monárquicos. El 18 de julio del 36 el general Francisco Franco, con la ayuda de parte del ejército, se levanta contra la República. Es el comienzo de la Guerra Civil Española. Vamos con un resumen. El 14 de abril de 1931 se proclama la Segunda República. Del 31 al 33 es el bienio reformista. Del 33 al 35 el bienio conservador. Y en 1936 llega al poder el Frente Popular. El 18 de julio de 1936 el general Francisco Franco se levanta contra la República. Es el comienzo de la Guerra Civil Española. Para seguir aprendiendo te dejo el siguiente vídeo.